Desde este tren viajo yo por un país de sueños Su verde es tan especial que creo estar viviendo un sueño Sus montañas y sus valles, sus fantásticos lugares Sus ríos y sus ciudades, hermosas y peculiares Suiza es tan bonito y esta canción lo diría Suiza llena la vida en improvisada melodía Este tren me está llevando por diferentes cantones Mi corazón va notando como gritan mil pulmones Desde Ginebra al Tichino, desde Basel a Sion Voy recorriendo Suiza y me late el corazón Suiza es tan bonito y esta canción lo diría Suiza llena la vida en improvisada melodía Este tren me está llevando por diferentes cantones Mi corazón va notando como gritan mil pulmones Desde Ginebra al Tichino, desde Basel a Sion Voy recorriendo Suiza y me late el corazón Suiza es tan bonita y esta canción lo diría Suiza llena la vida en improvisada melodía Que bonita es Suiza Yo voy recorriendo Suiza Yo voy recorriendo Suiza Suiza